...con la Comisión Federal de Electricidad contra el lévolo de México. Considero que no es procedente ni es adecuado que se privatice el vital líquido a lo que es el agua. Entonces el Estado debe inyectarle recursos para dar el servicio de agua potable a toda la ciudad. Yo creo que las reformas estructurales del gobierno federal, creo que el Estado de Oaxaca va a ser el más afectado. De ninguna manera las empresas privadas van a darse... Nuestra posición es propiamente, nosotros nos oponemos a la privatización. Entonces de ninguna manera vamos a coayuvar a que se privatice el agua aquí en el Estado. Esperemos que nuestra voz dé resultados. Ya ven que con el Pacto de México que firmaron el PRD, el PAN, el PRI, pues lejos de beneficiar, pues ha afectado a la gran parte de los mexicanos.